¡Avientame el disco, por favor! ¡Avientame el disco! ¡Avientame el disco vuelo 직접! Lo de ti es tu corazón y que le falta el amor, pero hay que irme por aquí. Un día con fe, quiero irse por mí, que no lo fue por ti. La barca en que le iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz de mí, me moriré en el sentido. Y podré morirme por ti, y por muchas cosas más de que te salen más adelante, nunca las de veré, pero de una cosa sí soy feliz, que nunca se te olvide lo mucho que te quise, que si también te vienes. Papi, no he de ser de que por ti puedas llorar, por ser apacito y decirlo así, ya que te dejas. Un día con fe, quiero irse por ti, y por muchas cosas más de que te quise, que no lo fue por ti. La barca en que le iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz de mí, me moriré en el sentido. La barca en que le iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz de mí, me moriré en el sentido. Un día con fe, quiero irse por ti, y por muchas cosas más de que te quise, 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 que te quise.